Buenos días a todos y a todas, señora presidenta de la Asamblea Nacional, señoras vicepresidentas, señora presidenta de la Comisión Especializada Permanente de Soberanía, Integración, Relaciones Internacionales y Seguridad Integral, asambleístas. Primero, y antes que nada quisiera agradecerles y en particular a la asambleísta María Augusta Calle por la invitación a comparecer a esta asamblea y brindar a la ACNUR la oportunidad de dar comentarios a esta tan importante ley. Desde el punto de vista de la ACNUR, esta ley es una ley única. Es única por varios motivos. Es única por su integralidad. La ley reconoce todas las manifestaciones de movilidad humana y responde de forma integral a las mismas. No es fácil encontrar a nivel mundial una ley que sea tan completa y que proteja tanto a todos los aspectos de la movilidad humana. Segundo lugar, justamente por eso, por ser tan garantista. Reconoce el derecho a la movilidad humana y facilita el acceso de los ciudadanos extranjeros a una situación regular y a la protección del Estado para personas refugiadas y apátridas, según lo estipula la Comisión y la Constitución y los instrumentos internacionales, tomando como punto de partida los derechos de las personas en movilidad humana. Es también una ley que es una forma de reflejar los compromisos que adquirió el Ecuador en Brasil en diciembre del 2014 con la declaración y el Plan de Acción de Brasil. Tercero, porque internacionalmente esta ley es un ejemplo. En un mundo en que el capital y las mercancías pueden transitar libremente, pero que cada vez se les pone más obstáculos a las personas para poder movilizarse, el contar con una legislación que reconozca el derecho a la movilidad humana y que asegure su coherencia con los instrumentos internacionales consagrados en los tratados internacionales y regionales de derechos humanos, es un ejemplo para el mundo. Muestra al mundo que se puede y que los países no se debilitan, sino que se enriquecen por ello. Esta ley, así, no es sólo importante para el Ecuador, sino que es para todo el mundo, porque es pionera y un modelo para el resto. En este sentido, quería recalcar que la misión principal del ACNUR es apoyar a los estados a garantizar los derechos y el bienestar de los refugiados y a encontrar soluciones para ellos, ya sea por una integración local, ya sea que permite a los refugiados contribuir al país que los recoge, sino también otras soluciones como la repatriación y el reasentamiento cuando esto es posible. El ACNUR tiene un mandato que es la vigilancia de los convenios internacionales para proteger a los refugiados y en este sentido tenemos varias décadas apoyando justamente a los estados en la legislación. Y es por eso que hemos estado trabajando con esta asamblea desde hace bastante tiempo, desde el 2013 tenemos un convenio de cooperación. Con respecto a esta ley hemos estado apoyando al grupo parlamentario para los derechos de personas en movilidad humana, también con la comisión y hemos también fortalecido las capacidades de los asambleístas invitando a participar activamente en conferencias internacionales. Y es así que en reconocimiento justamente de este rol del Ecuador y este compromiso que la reunión regional de parlamentarios sobre Apatridia, donde participaron 30 parlamentarios de 16 países de América Latina, tuvo lugar en Ecuador en noviembre. Con respecto a los comentarios que tenemos en la ley son pocos, quería recalcar que los comentarios siguientes los haré desde el punto de vista del mandato del ACNUR y con una en base a una lectura de la convención. Como expresé anteriormente, esta ley es un excelente instrumento e indispensable para proteger los derechos de las personas en movilidad humana. Consagra principios muy importantes como la igualdad ante la ley, la no devolución a países donde la vida o la integridad física de una persona podrían verse amenazadas, la no criminalización de la migración y el interés superior de los niños. Y confiere a los refugiados la calidad migratoria del residente, lo que les permite una plena integración y su contribución al desarrollo económico del país. Toma en consideración también las necesidades específicas de los niños, niñas en necesidad de protección internacional y protege a los apátridas y toma medidas para prevenir la apatridia. Consagra el debido proceso y el derecho a igualdad ante la justicia. Quedan, sin embargo, algunos puntos que me gustaría recalcar para que la ley se adhiera en un 100% a la Convención de 1951 del Estatuto de Refugiados y su protocolo. Felicitamos el hecho de que se busque conferir una condición migratoria a las personas solicitantes de protección internacional, ya que estos antes no la tenían. Somos conscientes de que la ley también provee que las solicitudes de refugio deben resolverse dentro de tres meses. Pero en la práctica esto a veces puede durar un poco más. Es por eso que recomendaríamos incluir a los solicitantes de refugio dentro de la condición de residente temporario y no como un visitante temporal. Esto les permitiría, evidentemente, gozar todos los derechos del refugiado reconocido según enunciado en la Constitución. Es importante también recalcar en las garantías de debido proceso que a la persona solicitante de protección internacional no se le impondrá sanción por motivo de ingreso o permanencia irregular en el país. También con respecto al debido proceso y dado que la carga de la prueba es compartida, nos parece importante no limitar a una sola entrevista o excepcionalmente una segunda para establecer la necesidad de protección internacional, ya que hay personas que pueden sufrir trauma por haber experimentado diferentes situaciones que han motivado su asilo. Así, el archivar una solicitud también por no presentarse a una entrevista puede dejar por fuera personas que viven en localidades muy remotas o que por motivos de seguridad están moviéndose constantemente. En cuanto a los requisitos del reconocimiento de refugiado, consideramos que estos deben limitarse al cumplimiento de los requisitos de la definición y reconocidos por la autoridad migratoria. Y no agregar causales de exclusión que no estén contempladas en la ley o en la convención. En cuanto a las causales de exclusión, queríamos señalar que la convención no pide que sea una persona condenada por un delito de guerra, un delito contra la paz, un grave delito común para ser excluida, sino solamente que haya motivos fundados para creer que lo ha cometido. Porque si no se estaría limitando, podrían reconocer a personas que no calificarían. También es importante incluir en la protección de los niños que los niños que entren sin autorización o sin acompañamiento, que sean referidos a la autoridad de protección de los niños para evaluar sus necesidades de protección. Para concluir, quisiera otra vez extender mi agradecimiento. El Ecuador es un ejemplo para el mundo en temas de movilidad humana y en particular sobre el trato a los refugiados. Esto es algo que desde el ACNUR no nos cansamos de repetir. Esta ley es otra manifestación del compromiso de este país con los derechos de estas personas y creemos que esta ley es muy importante para los derechos de los refugiados, apatrias y demás personas en movilidad humana. Es una ley muy esperada, como lo dijeron, es una ley muy necesaria y es una ley muy urgente. Muchas gracias.